Amigos, saludos para todos, ya estamos aquí con todos los tamalitos, ¿verdad? Ya que ya terminar el año, ya hay que hacer tamales y esperar el otro año otra vez para volver a hacer tamales. Pero la verdad es que cuando lo compramos también, ahí está, la tengo que también hacer los tamales. Volviendo, hay que bajarlo bien, bien, pues si no se escapan. No tienen pies, pero sí se escapan. Se sale. Se sale. Ya, ya estamos aquí, está quedando bonito, ¿ven? Y aquí está el baño de tamales, hay criollo, hay así el pollo así normal de la tienda. Y le hicimos unos paritos de cerdito también. Sí, lo que habían sobrado. De chanchito. Sí, lo que sobraron ayer. A ver cuáles van a estar más deliciosos. Aunque sea con huesito, pero más rico. Ah, sí. Que le tira el sabor, el gran sabor a la masa y al recado. A mí se me gusta. A mí también. Para echar lo ahí ya. Pues solo vamos a hacer un recreque cálida. Va, entonces, este, quiero comentarles, pues aquí está el recado. Pues el recado simplemente llevó condimento. Y pues si ustedes quieren preparar, pues lo pueden hacer también. Ya que nosotros acá, pues tenemos la dicha. Tenemos hoja. Queremos hoja. Vamos a buscar las montañas. Aquí lo encontramos. Sí, ya estás mirando. Y sí. Entonces, esto, pues la verdad que lleva paso. Y después que lo fuimos a cortar, lo lavaron. Después lo asaron en el fuego como medio chicharroncito. Medio chicharroncitos. Y pues ahí sí quedó. Ya ahorita. Para que aguante más. Ajá. Ahí sí para que aguante más. Y ahí le están echando olotes para que no se queme la olla. Aquí lo vamos a echar para que no salga toda la masa, toda agua. Que junta agua. Por eso lo echamos aquí también que no se queme la olla. Échalo aquí. Siempre así es la costumbre de nosotros. Echando olote aquí. Sí, porque si echamos el tamal y se estripan, se rea lo que es un poquito de masa o recado. Se queda como bien feo ahí abajo. Y por eso, Toñita, siempre nosotros acostumbramos a echar olote ahí para que no se salga bien delicioso el tamal. Y aquí el secreto es que solo yo lo voy a jatear. Dicen que si lo jateamos entre todas, dicen que no se cose. No se cose. No se cose. Se pone como que se pone algo feo, dicen. Sí, pues entonces ya pues. La verdad que hay quienes que le echan bolsa por encima y hay quienes que le echan hoja de bejau. Yo creo que va a llegar a bolsa arriba. ¿Bolsa arriba? El otro es un comal, lo echan en manta. Sí. Y el otro es que manta. Manta. No, pues mi criterio sería bueno. Es hoja de lo que va a sobrar esto, estas hojas, lo puedes echar encima, Toñita. ¿Cuál? Estas hojas encima al tamal. Sí, se va a ir y se va a arnaylo porque si no no se cose. Ah, no se cose entonces. No se cose. Sí, pues. No se cose la carne. Lástima que no están cerca los vitores, si no invitamos un tamalito. Ah, sí. Sí, los amigos. Me vas a hacer que aquí le van a probar los tamalitos de puro Guatemala. ¿Qué dice Elisa? No, pues yo estoy muy feliz, la verdad, de que ya casi vamos a finalizar este año. Ya empezamos nuestro nuevo año que es el 2022. Es cierto. Esperando en Dios que todo nos salga bien. Sí, eso sí, como la verdad que año tras año. Por ejemplo, este año pues vamos a dejar lo que hicimos el año. Y ahorita pues que viene otra vez pues vamos a continuar lo nuevo. Viene otra meta. Otra meta. Por ejemplo, si este año no encontró un novio a la lena, el otro año sí que viene entrando. No, pues el año pues cuando termina pues trae recuerdo, uno se recuerda. ¿Cómo es eso? Va que los años van rápido. Sí, de volar. Y uno se está poniendo abuelito. Otro año ya no está en el lugar. Sí, el otro año, a ver qué pasa. Solo que este año sí pues la verdad que me siento un poco triste porque hoy sí no pude entregarle una canasta a ustedes cada uno. Pero de repente entre un mes o dos meses todavía se puede, digo yo. ¿Por qué se acertó todavía? ¿El año nuevo? Sí puede ya, por ejemplo, en enero o en febrero todavía. 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 Sí, porque vamos reciente del año. Sí, pues entonces la verdad que es por eso me siento un poco triste porque hoy sí no me quedó. Nada pues, simplemente de que, por esa razón de que no puedo comprar canastas. Sí. Pero, esperando en Dios que entre un mes o dos meses. Pero sí, lo que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pero pendiente. Ajá, pendiente. Ahí sí que, o le dicen, hay quienes que le dicen ampe. Ampe, ¿cómo decís? Algo como queda pendiente. Ajá, sí es que dicen unas palabras acá. Apué. No. P. Hernán. ¿Ah? Hernán. No, hombre, yo te estaba hablando de que AUP, algo así, que es algo como... La P es pendiente. Pendiente, ajá. Es pendiente. Aú P. Vale, entonces, este, pues hoy pues aquí se va a cocinar en esta cocinita que está acá. Pues, la verdad que es primer año que estamos acá también, en este lugar. Creo que es primera navidad que pasa con ustedes. Primera navidad acá. Ajá, primera navidad. Mira, ya la toñita ya tiene lista la cránea. Ah, su. ¿Cuánto te costó esa piña? No sé, yo no la compré. Toñita la compré. Este, me costó doce. Doce. Está caro y arroz, está. Ay, Dios, ahorita como ya es tiempo época de navidad. Sí, es la cena. Ahorita voy. Que compran, miran la gente que compran más, entonces ellos lo dan más caro. Ajá. Para tener un poco de ganancia. Vaya, y aquí está el chile que nos está esperando. Miren ustedes. Aquí está ese chile, miren. No, hombre, hoy sí que nos vamos a dar gusto con los tamales. Hasta empacharnos. Ah, sí, hermano. Ah, hasta empachar. Bueno, desde ya vengo diciendo también a todas las personas de que feliz navidad. Ay, feliz año nuevo para todas aquellas personas que estuvieron con nosotros, viéndonos desde cuando empezamos. Hay quienes que todavía nos vean, pues, hay quienes que se han quedado. Hay una inscritora que está preguntando que si acaba de morir su mamá. No, eso ya tiene... Tiene años. Ya tiene años. Y yo le digo, oh, sí, pues, me dijo. Sí. Yo hasta hoy me suscribí y le estaba diciendo, pues, muchas gracias ahí. Y lo que te digo, algo me dijo, te digo, te doy un consejo. No le hagas caso a los malos comentarios, todo lo que te dice. Seguí adelante, ¿verdad? Sí, eso de las redes sociales, así es. Porque si haces lo bueno, te crees malo, te critican. Si haces lo malo, peor. Peor. Pues, ahí dale gana, échale gana, mijo. Sí, eso sí, muy cierto. ¿Qué está? Esperamos en 2022 con... Con más... Con más bendiciones. Con más bendiciones de lo alto. Aunque siempre fallamos a Dios, pero siempre hay... Él siempre está con nosotros. Siempre está con nosotros. Sí. Ahí sí que estamos felices porque ya casi estamos por culminar el año. Ya solo nos queda como... O 10 días. No, menos 7 o 6. Porque hoy estamos 24 y trae 31, 6 días. Sí, sí, sí. 6 días por culminar el año, pues, ahí sí que... Y así de ganar, entre 6 días, vamos a decir adiós 2021. Adiós. Bienvenido a 2021. Ya todos van a decir... Ya que ya faltan 2, 3, 4, 5... ¡Pum! ¡Pum! Sí. Hay unos que cuando reviertan los colores cuentan la hora, va. ¿Te acordás que hicimos el año pasado? Ajá. Ya estabas tú allá, va. Ahí estamos atentos. ¿Cuándo? Digo que ya, ¿cuándo? Viendo la hora, sí. Una, dos, y gritamos ahí, ¿cuándo? ¿Todo? Ajá. Calma. Con las 12 y el trae enero. Bueno, bueno, ya estamos por pasarlo, ¿ya? Ahora toca el 2022. 22. Le pongo otra vez. ¡Pum! Yo todavía me acuerdo cuando hicieron la Navidad así también, cuando cumplieron los 2000. Es que yo nací en el 94, pero ya tenía 6, 6 años cuando mi mente empezó a despertar. Cuando dijo, ¡ay, ya son 2000! Y mira, ahorita estamos en el 2022, ¿ya? Sí. ¡Ja, tu le! ¿Qué rara, Dios? Después, al 2008, 2005, y así se fue. Entonces, desde que me junté con Toñita, creo que en 2011 va. Ajá. En 2011. Ajá. Ajá. A ver si se recuerdan. Y aquí estamos, aunque parecemos perros y gatos, pero aquí estamos. Sí. No, de una pareja así es. Él nunca va a quedar uno bien. Siempre hay problemas, pero es poco. A mí me gusta el TikTok cuando gritan, salen a la puerta a barrer para escuchar qué están haciendo. En un matrimonio nunca es con un dedo. No, eso sí es cierto. En todo. Trae de rosa, negra. No, o sea, que se refiere a que hay problemas, pero uno a veces se entiende. Ajá. Ajá, no es porque haya rosa, negra y blanco, etcétera. Estoy a dar un dedo, tranquilo. Entonces, vamos a dejar este video. Muchas gracias y nos vamos a despedirnos. Así es. Adiós. Adiós, amigos. Hasta la próxima.